Estás mintiendo, ¿sabes que no queremos problemas? Ni somos policías, ni nada de eso. Ah, qué bueno, porque no tengo mucha paciencia hoy, ¿sabes? Willy, es nuestro amigo y lo queremos ayudar. ¿Cuánto te debe? No, ¿sabes qué? Es una cuestión de código, ¿sí? Un acuerdo entre nosotros, no... ¿Qué? ¿Y no me vas a decir cuánto te debe? Dale, decime cuánto te debe. Bueno, toma. Acá te doy mil, ¿sí? Para salvar parte de la deuda. Sí, mil. Cuéntalo, toma. ¿Qué hay, ralos? Lo único que te vamos a pedir es que no le prestes ni un mango más, porque el pibe si lo juega no te va a poder devolver. Igual tranquilo, no pensaba en prestarle más. Acordate, te debe mil menos, ¿eh? El dedito. Adentro. Qué buenos amigos que tenés, ¿eh? Gracias, loco. No, por favor, Willy. ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí. Te digo, ¿eh? Te contesto ya. Amigos vos y yo no somos, ¿sí? Está bien, está bien. ¿Por qué tenés que pedir la ayuda a estos? No, no, no le pedí ayuda, vino solo. Bueno, ¿sabes que a mí no me gusta que sepa que presto plata? Me podés dar problemas, ¿entendés? Sí. Me muevé la cabeza, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora tenés dos días para devolverme toda la guita que me debés. ¿Sí? Interés, es todo. Y a Luca, y a Luca que te diga. La Luca que me diste por el mal momento que me hiciste pasar, papá. ¿Sí? Dos días, pajarín.